Música ¿Cómo están amigos? Aquí un nuevo video acerca de la sección taller En realidad disculpen a todas las personas Las personas que hago directo, las personas que acompañan los gameplays Me ausente casi 3 semanas, he estado en Tingo María Haciendo el trabajo de instalación tubing De lo que es acero inoxidable para equipos instrumentados Aquí en este video vamos a ver un breve resumo de cómo trabajar con estas tuberías, conectores, adaptadores Algo breve nomás en la mesa de trabajo, en la mesa que tenemos en el taller Y luego por el final de lo que se hizo el trabajo en Tingo María En la UNAS Más o menos para que tengan una idea Bueno amigos, y va el video Bueno amigos, ya estamos aquí en el taller Estamos aquí en la mesa de trabajo Solamente para explicarles lo necesario Lo fundamental acerca de todo lo que es tubing En esta vez vamos a ver todo lo que es con la medida de un cuarto Así sea más fácil, ustedes vean las herramientas Las maneras de cómo se debe proceder a trabajar con este tipo de materiales Bueno, iniciamos Tenemos aquí como material primordial la tubería de un cuarto Estas tuberías vienen selladas para que así como lo que trabajamos en el cocinado Evitar que el polvo o las partículas se entren en los bordes En la parte interior Y así a la hora de hacer la purga Evitar, expulsar todo lo menos posible Que se vaya acumulando poco a poco en el interior Así sea más fácil y más rápido la purga Bueno, acá está la tubería de un cuarto En estas partes del trabajo que vamos a estar utilizando muchas tuberías Lo esencial es tener una unión Recuerden que cada 6 metros de esta tubería Si tenemos recorridos de más de 2 y 18 Siempre nos va a hacer falta nuestra unión de un cuarto Y por último para poder, se puede decir Juntar la tubería con los manómetros Los balones Sea de el manómetro que está en interior o exterior Con el ambiente que se va a habilitar el gas En este caso el helio, nitrógeno, hidrógeno, argón, aire sintético, etc. Tenemos aquí el adaptador Que es para tubing de un cuarto Que está aquí Y por rosca de un cuarto donde va el manómetro Esto está siempre protegido para evitar que los hilos se lastiman Estos tres materiales es fundamental Como les dije, el manómetro pertenece ya prácticamente al equipo que se contacta con este Y entre tuberías Estos tres es nuestro material principal Entonces, ahora vamos a ver Nuestras herramientas principales Bueno amigos, aquí Empezamos con la primera herramienta fundamental Para trabajar con tuberías Inos de un cuarto Aquí vamos a ver Que lo primero Es nuestro cortador De tubo de la empresa Zagoland Está aquí el cortador de tubo De un cuarto, de tres octavos, de varias medidas Hace un corte eficaz Después voy a nombrar Porque es bueno Nuestras llaves francesas Para ajustar otras uniones Después Nuestro, para poder medir La huincha Necesitamos marcar para hacer así Exactamente las medidas más precisas Nuestro plumón Indeleble Indeleble Y por último Nuestro doblador En este caso El doblador No es el El que yo utilizo De la empresa Zagoland ¿Por qué? Este es un doblador que yo uso Un aire acondicionado Es para tuberías de cobre Pero por ser esta medida De un cuarto Del acero inox No requiere mucha fuerza Les voy a explicar por qué La tubería en puerto es muy flexible Lo importante Es de que haga bien La curva de 90 grados o 45 Teniendo en cuenta Esto es lo primordial Que necesitamos nosotros Para poder trabajar La parte del plano Y por último El teflón amarillo Que es con un consumible Que va en la parte del adaptador En la parte rosca Eso lo explicaré después Un consumible más Que es el teflón amarillo Que es para gases ¿No? Bueno amigos Ya tenemos todas las herramientas Bueno amigos Ahora si Vamos a ver cómo se doble La tubería inox Un cuarto Primero sacamos Los ocuros que están A los bordes Para que no nos engañen En la medición de la wincha Vamos a calcular Al toque nada más Un doblez De 90 grados Digamos que tenemos que hacer Un doblez A la altura de De 20 centímetros Estamos ahí Y midiendo 5 centímetros Marca Está ahí Haganlo con la parte Del plomo de deble Con la parte más Pequeña Para que así No se vea en la presentación Ya que vemos que no sale Antes que seque Lo pueden borrar con la mano No hay problema Sale ¿Ve? Porque ya Se lo deja secar Entonces A la hora que está instalado Ya solamente se ve pequeño Este se va secar Entonces No hay problema Entonces Ya marcamos Ya medimos Tenemos el doblador En este caso Que yo utilizo de cobre Como les mencioné Este si soporta Este tipo de trabajo Porque Un cuarto Es muy villano Ponemos en la parte De la L Miren ahí En el doblador de záfuelo También Se van guiando Calculando Pero en esta ocasión Es la L L Con la raya que Hicimos en el plomo Hacemos fuerza Donde está Donde está La Parte del triángulo Azul Con 90 grados Y un poquito más Por si acaso Y ahí tenemos Un doblez De 90 grados Acá tenemos Una escuadra Que en realidad En el momento En el campo No es necesario Utilizar la escuadra ¿Por qué? Porque En el campo Siempre hay pisos Enchapados Por ejemplo Aquí no está todavía En la escuadra Ustedes tienen que ir Agarrando en la práctica Calcular exactamente El doblez De 90 grados Otra vez Vamos a dar un poquito más Y ahí Van calculando Porque la flexión La flexión Hace de que Donde te indica el doblador A veces No sea exacta Pero si nos dan El inicio En la parte de L Pero en el doblez Tenemos que calcular Por ejemplo Yo lo calculo Del 90 a la siguiente raya Y ya me da un 90 grados Y ya me da un 90 grados Tenemos aquí Ya Y tenemos más o menos El doblez en 90 grados Como les dije Es que yo en el campo No me demoro Sabiendo si en escuadra Porque siempre En los pisos En las fraguas O en los pisos Enchapados Tienes la manera De cómo Verificar si está en escuadra O no Con una pared Es más rápido Y al final No importa Si es que te falta Un poco o más A la hora de ponerlo Las abrazaderas Se van ajustando O se van moldeando No se preocupen La idea es darle Un inicio rápido Del 90 a 45 grados Para que puedas trabajar Entonces Ahí como tenemos Tenemos 20 Ustedes van calculando El trabajo Entonces ¿Qué pasaría? Un doblez más Para terminar Vamos a calcular Vamos a darle Aquí Y esta vez Le vamos a dar Hacia arriba Digamos que está subiendo Digamos que está aquí El manómetro Está subiendo por la pared Está junto a la esquina Del techo Con la pared Y acá Tiene que ascender A un siguiente nivel Entonces Ahí colocamos El dolor De esta manera Tenemos nuestra raya Aquí Lo ponemos En el L ¿Lo vieron? Busquen Siempre Mantenga siempre El nivel Como verán Como verán Esta parte del nivel Tiene que verse así Mantener siempre El nivel Para que le salga bien El doblez Ya ven Y Entonces doblan Como les dije Este doblador De cobre No se hace mucho problema Calculan Van calculando así El ojo Ya está Sacamos Ya está Como les dije Supongamos Que este es el manómetro El manómetro Está conectado Acá se les hace un Desvío Al manómetro Sube por la pared Ya está en el techo Con la pared Y de aquí Se sube el siguiente nivel Ya tenemos Vamos haciendo Más dobleces Y más dobleces Cuando termine Este video Van a ver El trabajo que hice En la Universidad de UNAS Tingo María Yo mayormente Utilizo Del mismo tubo De 6 metros Todos los dobleces Que tengan necesidad Las personas Que van agarrando Experiencia O práctica Recurren A hacer solamente Dos o tres dobleces Y usan más uniones En mi caso no En mi caso Cuando ya tienen Bastante experiencia Un tubo de 6 metros Puedes hacer hasta 4 o 5 dobleces Sin problema Hasta llegar Cuando termine El tubo de 6 metros Y recién poner Si o si La unión Bueno amigos Que pasaría Si esto fuera 6 metros 7 o 6 metros Vamos a hacer toque Cortar la tubería de acero Con el cotor De sábola Vamos a cortarlo Aquí ya Vamos a cortarlo Lo bueno Este cortador Es bien preciso Quedemos aquí Vamos a bajar en 30 Estamos viendo ahí Se coloca el cortador Siempre recomiendo Que estos trabajos Lo hagan con un ayudante Porque a la hora De trasladar las tuberías Dobladas Donde vas a doblar En piso enchapado El mismo peso Hace que se doblen Tengan cuidado El cortador Ya está aquí en la parte De donde está marcado Con un plumón Y el cortador Solamente Giren poco a poco Hagan una vuelta O dos vueltas Nada más Van ajustando No lo fuercen Nunca Nunca Lo fuercen De una Porque van a lastimar El disco Recuerden que solamente Tiene un disco De repuesto Con cada mano Nada más Dele sus dos vueltas Ajusten un poco Dos vueltas Para que así El disco les dure bastante Y ahora Poco a poco Poco a poco Poco a poco Y ahí va ajustando Sigue girando Voy ajustando Cayo con todo el cortador Pero Esto es lo que quería Es mencionarles El corta El El corte Es perfecto Quizás Tengan que nivelarlo Con una pequeña lija Lo que Aquí Una revada pequeña Pero todo el corte Es preciso Con una moldadora No quedaría así Quedaría áspera Y tendrían que limarlo Y sería mucho tiempo Entonces ya tenemos el corte Digamos que este doblez Viene de una parte Del celo raso Y es 6 metros Y van a empalmar A una parte Donde van a descender Entonces ahí se entraría La tubería de un cuarto Su unión Siempre 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 Revisen Porque cuando ustedes compran Que revisen Que esté El unión Esto va de esta manera Primero Ustedes tienen siempre Que calcular La tubería inox Marquen Para que calculen bien Ya van ganando Con la experiencia Van a ganar Lo van a hacer más rápido ¿Ven? No entra hasta aquí Como está la parte De la tuerca No entra Entra menos Cuando termina casi el hilo Entonces Lo primero que va La tubería Es la El tapón La parte de la tuerca De ahí Va el anillo Y de ahí Va el embudo En esta dirección Anillo Embudo Y luego Chocando lo más que puedas El tubo Hasta donde Donde entra Donde entra lo más que pueda Va el embudo El anillo Y aquí Lo ajustan con la mano Cuando ya no entre Es donde ustedes Tienen que marcar Esta parte Donde están viendo Salen las tuberías En las uniones En el manual De la empresa Saboli Sale claramente Que cuando ya Yo choco al tope Ustedes Tienen que marcar Aquí Digamos Aquí yo marco Y aquí Esta parte Tiene que girar Completamente Más un cuarto A veces Solamente gira Una vuelta completa Y nada más Ya no se puede Pero la idea Es que llegue A una Mínimo A una vuelta completa Y si es posible Un cuarto más Es lo que indica Pero aún así Les comento Que en la experiencia Que a veces aún así A pesar que le des un giro De una vuelta y un cuarto A veces también Tienes que Darle un poco más Pero eso Ya te das cuenta En la purga Y después en la Prueba de fugas Con nitrógeno Te das cuenta Que Que falta ajustar Un poco más Es por eso que siempre Dale De una a un cuarto Y en la prueba Ya le dan Un poco más A veces queda bien A veces queda mal Ahora En esta parte Le vamos a hacer un giro al toque Nada más Con la francesa Retamos bien Graduamos aquí El del medio Ya está Ya está Bueno Tenemos en la marca Iniciamos Como les dije Está al fondo Giramos 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 Con calma Nada más Ya está hasta el fondo Esperemos a dar La vuelta y media Todavía nos falta Está por aquí Giramos 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 Como vieron Ya pasé El punto Que marqué Le vamos a dar Un cuarto Como indica El proveedor Y ahí lo tenemos Guíense del nivel Este nivel La parte lisa Con esta parte lisa Ya le di la vuelta Y un cuarto más De esta manera Ya no se sale Y si yo quiero abrirlo otra vez Ya está totalmente Hermética Y ajustada Como les digo Esto se vuelve a repetir aquí Sacan el tapón Verifican Ponen Ponen La tuerca del tapón Ponen Ponen El anillo De esta manera Ponen El embudo Chocan Hasta donde La parte más profunda Nivelan Como van a querer Con la mano Ajustan Lo más que pueden Como ya no puedo más Marcan nuevamente aquí Y es el del anterior mejor Con esta raya Para no ser doble Con esta Marcan aquí Y vuelven a hacer el mismo procedimiento Ajustan aquí Y esto ya queda totalmente Rígido Y hermético Esa es la parte de las uniones Amigos Simple y sencillo A la hora que hagan La prueba de gas Van a ver que Que hay O que no hay fuga Revisen simplemente Sus uniones Van a estar escuchando El sonido Que silba el nitrógeno Que es de ahí Donde tienen que ajustar esto O esto Si es que Si hubiera fuga nada más Y quedaría nada más Ahora vamos a ver La parte del conector El conector del adaptador Viene de la parte del silo raso De aquí decae A la pared Y de aquí se mete el manómetro Aquí Tiene que ir si o si El adaptador Que va de la parte Del conector Que va a la tubería de Tubi Vamos a revisar Un anillo Embudo Y tubi Pero Lo primero Que se tiene que instalar Antes de Es La parte rosca De un cuarto Con el teflon Ya muchos trabajan Dependiendo El teflon Que requieran Poner Pero Yo siempre hago Unos 4 o 5 Porque si le das más No va a entrar mucho hilo De la parte tuerca Y se puede quedar expuesto a presión Y salga con facilidad El elemento 4 o 3 Y así entra más hilo Y ajusta Tengan cuidado por favor Que nunca se les escape La parte del teflon Al borde Porque estos pedacitos En el momento que se vayan Los manómetros Los obstruyen Y te da problemas Tengan cuidado De que no choque Y así ajustan el manómetro Primero ajustan el manómetro El adaptador Ya estando en el manómetro Recién Pone la tubería Y ahí ajusta Con la mano Marcan nuevamente Le dan la vuelta y un cuarto Y quede ahí listo Teniendo así al final Digamos Un recorrido Sencillo Con el adaptador Ajustado aquí Unido aquí La tubería En el otro lado También tendría que ir un adaptador Para que vaya el manómetro Que va el balón Y el manómetro que va al interior Ya saben que la parte del interior Donde va el equipo Solamente va el manómetro de baja Para controlar Y en el inicio Donde está el balón Alta y baja Para poder En el baja regular Cuanto va a entrar en el interior Y la alta Para ver la capacidad De lo que Presión total que tiene el balón Entonces amigos Ya vimos como poner una unión El adaptador La tubería Como doblarla Y como cortarla Si siguen los pasos Recuerden amigos Que este tipo de Instalación de tubería Inus Se utilizan Para equipos De instrumental Muy delicados Entre ellos El hidrógeno El hidrógeno Muy inflamable Y otros también Con el de Inclamares Pero también peligrosos Tomen las medidas Correspondientes Necesarias Para poder trabajar Ahora terminando Esta parte de aquí Del taller Van a ver Van a ver El trabajo que hice En Tingo María No solamente Se hizo Las tuberías Del doblaje La unión Y las conexiones Sino que también Se tuvo que habilitar Se puede decir Unos parantes Unos rieles Para que pueda ir sujeto Bueno amigos Aquí acabamos el taller Aquí en lo que es En la mesa de trabajo Ahora vamos a ver Como hizo un trabajo En Tingo María Bueno aquí tenemos La prueba de fugas Como veremos Todos tienen 80 Los patrones Los patrones Los patrones Concentro Tear Los patrones Tear Por Es Les Los patrones Dejaste Ver Los patrones Dejaste Dejaste Tear Dejaste Gracias por ver el video. Tenemos las 4 válvulas libres de FUFA. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.